Saliva, hay problemas muy malas, me lastimas, respira, no me guardes saliva. No te has jamás, no me digas que no eres, el tiempo ya no existe, más la verdad es que hay tiempos de fin. No te has jamás, no te has jamás, no te has jamás, respira dentro de mí. No te has jamás, no te has jamás, no te has jamás, respira dentro de mí. No te has jamás, no te has jamás, respira conmigo. No te has jamás, no te has jamás, respira. No te has jamás, no te has jamás, respira dentro de mí. 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 No te has jamás, respira dentro de mí.